I'm the realest one that's rapping Oh my god Oh my god If I die I'm a legend When they lay me down Que paso mis minutos Estamos en un nuevo video Para el canal A ver que tal Esta partita que nos vamos a echar Somos Estados Unidos Digo Inglaterra Ingleses Vamos a echarlo aquí Vamos a enseñarles con este francotirador El ZH29 De dos tiros muere Si se lo pega bien pegado Este es mejor pero No es tan malo este Porque es automático Ah si lo iba a mejorar verdad Vamos a mejorarlo Voy a ponerle aquí la telescopia Ah ya le podemos poner la que queramos Vamos a coger Vamos a coger El de largo alcance Apertura O sin eso O medio Me parece que de medio está muy bien Eh Pero bueno Como es un francotirador Se lo vamos a poner el de largo alcance Vamos a ponerle alguna Alguna por aquí Para camuflar Con la hierbita Vale Vamos allá Hay que defenderme parece Hay uno ahí Hay uno ahí Está construyendo Uff Me la ha pegado Con el Enfiel eh Ayuda a mi compañero A ver si viene Cabrón Estoy arriba Ya no contemos con él No me ha gustado No me ha gustado la de medio Vamos a cambiarse la mejora En medio Es la que yo he probado siempre Es mejor Parece ¿Qué? Si Vale a ver De medio Vale Vale Por aquí Están todos ahí Vamos, 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 vamos Hijo de puta ¿Qué ha sido eso? Buah Nadie se recupera aquí Todos hemos empezado Y no hemos matado a nadie En las dos veces que hemos salido Que heroso Vamos, vamos Con los Ya les voy a mover Va la cabeza Buah Menudo disparo Que mamón Ayuda Bien, 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 bien No se ni como me ve Que brutal El tío ese Menudo cracks tío No puede ser Es que no puede ser Están ahí Están ahí Los camperos Están ahí Madre de Dios Que ni muere Hasta luego Hasta luego Murieron, murieron Aquí hay un cabrón Hasta luego Estamos dando duro Aguantando Vamos Aguantando Vale Muerto Vamos cabrones ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los vemos Olé Nivel 3 el arma yo creo que ya saben más de unos a donde estamos, van a venir por nosotros seguro unisión, unisión, unisión se ha metido ahí el hijo de puta vamos perros venga, vamos me mató ese hijo de puta venga, venga, venga déjeme salir vamos, vamos, para arriba, para arriba vamos nos haremos el sector se haremos el sector de todos los enemigos Un tanque, un tanque Y hay un tanque Cuerta Q, uno más No va a tener a ese cabrón Vamos, vamos, vamos Aguantamos aquí Vamos a esa casa ¿Qué pasa? Que hijo de puta Se cayó esa casa encima mío No, muerte por escombros Vale, difícil ahora llevar Están muchos cerdos No hay nadie ahí La están destrozando Ahí no se puede ir No sé si está al lado del tanque Vamos a llegar un poco a los colegas Está arriba del todo a franquear Joder, justamente Tiene que ver un cabrón Está bien, lo mató a mi compañero Bien, bien, bien Vamos a la casa esa Vamos, vamos, vamos Ah, se puede tapiar todo esto Madre, que se me ha messo esto No se ve nadie A mi hay un puta ahí Se me fue, se me fue, se me fue Y otro ahí Uff Se lo pego en la cabeza Vamos, vamos a perder el objetivo Objetivo Able Objetivo Able Objetivo Able Objetivo Able Objetivo Able Uff, le salió la vida por atrás Uff, los tenía corralados Todos esos cabrones Pues no, hemos acabado de llegar a gran operaciones con el franco, si se juega con el franco A ver de que posición hemos quedado Como francotiradores, no El equipo Y el 3DZH Uff, quedamos de 20 Joder Pero bueno, hemos hecho una buena partida ¿Cuál es la próxima? pero creo que hay un damas